Tú eres la más linda del barrio, la más chula. Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso... Recortando a José Lugo y su Guasá Baracombo. Parece que uno se va a morir. Suscríbete y dale like. Roberto, y las canciones esas que me prometiste, ¿dónde están? Ya sí me acuerdo, espérate. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Vamos a cantarle entre todos. Parece que uno se va a morir. Vamos. Pero no se muere nada. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Cuando te deja un amor. Te invade la soledad. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Parece que uno se muere nada. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Y si hay niños por el medio, entonces te duele más. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. 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 Lo abandona. Algo bueno la vida te traerá. Ya tú verás. Parece que uno se va a morir. Pero no se muere nada. Y si ahora quiere regresar, allá yo tengo mi son Que no se muere nada Parece que uno se va a morir Pero no se muere nada No se muere, no se muere nada Antes me dijo que no, 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 no se muere nada Parece que uno se va a morir Pero no se muere nada Mira, aquí te dejo el quinceañero Dale duro, Luguito Con los diez deditos ¡Inca por ahí! ¡Wow! 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 Pero no se mueren a que va Pero no se mueren a Todas las apariencias Tú te dejaste llevar Pero no se mueren a Es dura la pelea Y se puede fatigar Pero no Mira Todos decían Ese no se vuelve a levantar Pero no se mueren a Fue un chisme de barrio Para hacerle quedar mal Pero no se mueren a Pregúntale a Pablito Pregúntale a Pablito en el tron Dice así Preparado Guayamán Que vamos a hacer un corito nuevo Para que se lo aprendan Y dice así No se muere No se muere Mira como se mantiene No se muere No se muere Ay mira como se mantiene No se muere Vamos Guayamán Vamos a hacerle otra vez Todo el mundo preparado Que ya se lo saben Y dice así Carlitos del Mórbora, artillería secreta No se muere, no se muere Ay mira como se mantiene No se muere, no se muere Ay mira como se mantiene Ay mira, mira como se mantiene Viene echando candela Ahora nadie lo detiene Ay mira como se mantiene Le gusta la rubia, le gusta la china Le gusta la morena Toda la nena las entretiene Ay mira como se mantiene Ay no se muere, no se muere No se muere, no se muere Ay mira como se mantiene Mira, vela o de caña Mira lo que tiene en la cintura, mamá Míralo como se mantiene Míralo, míralo, míralo Míralo como viene Ay mira como se mantiene Viene despacito, suavecito, sabrosito Ay que rico Ay mira como se mantiene Mira, mira Guazabana te trae su son, mi nena Míralo Ay mira como se mantiene Si tú quieres bailar apretadito En un solo ladrillito Lo bailo yo Ay mira como se mantiene Así es el amor Muchas gracias